Mirad a Cristo Llevando ante el Padre su última oración Por sus amados Aquellos que del mundo Dios le entregó Pidiendo al Padre que con Él moren en aquel santo lugar Y en su presencia Miren su gloria por toda la eternidad No bastarían mil vidas Para toda su gloria admirar Y en las alturas Eternamente será Ese nuestro afán De tal manera Que si en la tierra jamás buscamos mirar Por fe su gloria En el cielo nunca podremos habitar Mirad su gloria Y dejad al Espíritu santificar Nuestra bajeza Que a su semejanza Quiere transformar Para que un día ya no Por un espejo Debamos mirar Más cara a cara Y con el rostro descubierto Adorar Mirad su gloria Mirad a Cristo Lleno de gracia y verdad Mirad al Padre Que revelado está en el Hijo En su faz Y dadle gracias Gracias pues Habeis sido Hechos aptos a mirar Y con los santos En luz participando Así de su heredad Y dadle gracias Pues Habeis sido Hechos aptos a mirar Y con los santos En luz participando Así de su heredad